Andrés Manuel López Obrador, que acusa a la Embajada de los Estados Unidos en México de maicear a organizaciones civiles que actúan en contra de su gobierno. Lanzó este señalamiento luego de haber sido cuestionado sobre el riesgo de lo que le llamaron un golpe de Estado blando como resultado de una campaña impulsada por empresarios, órganos autónomos, elites universitarias y medios de comunicación nacionales e internacionales. Refirió al tema luego de reprochar al gobierno de Joe Biden, otra vez que no haya respondido a la nota diplomática en la que pide suspender financiamiento a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos. O sea, que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Las acusaciones en contra de la Embajada norteamericana ocurren a unos cuantos días, cuatro, de que llegue a México Kamala Harris, la vicepresidente de los Estados Unidos. Gracias. Gracias.